Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido otra vez a este su canal de Filosofo777 Vamos a comenzar hablando nada más y nada menos de la situación que está pasando en el Saime ¿Por qué? Porque hay una empresa ligada nada más y nada menos que a la Monachita o a la Monatiti, como le quieras decir a Densigui Rodríguez Esta empresa ha detenido la emisión de pasaportes y de prórrogas Vamos a saber por qué, vamos a enterarnos por qué Quédate hasta el final para que conozca todos los detalles de lo que está pasando con el Saime y que tiene que ver también con el CNE Podrían ser preparativos para las nuevas elecciones del 2024 Pila con esto Resulta a mi gente bella que el Saime está inoperativo desde hace tres semanas Todo esto como consecuencia de un nuevo software Nuevo sistema Que quiere instalar una empresa que está ligada, ligadísima a Densigui Rodríguez, la Monachita Así nos lo hizo saber una fuente dentro de la institución El Servicio Automatizado de Identificación, Migración y Extranjería, Saime Está encargado de la identificación y la identidad en Venezuela Está en crisis de funcionamiento desde hace al menos 10 años Esto a pesar de ser uno de los servicios de identificación más caros del mundo La última crisis de este ente está ocurriendo desde hace más o menos tres semanas Cuando se paralizaron las operaciones La institución no está emitiendo citas ni está procesando nuevos pasaportes La información oficial no existe ya que ninguna de las autoridades a cargo Quiere hablar sobre este tema Sobre qué es lo que está pasando dentro del Saime Mientras tanto los usuarios se hacen eco de cientos de denuncias A través de las redes sociales Sin encontrar una explicación oficial No obstante fuentes internas no autorizadas por el Saime Han hecho comentarios en calidad de anonimato por supuesto Que la situación no pinta para nada bien Especialmente para aquellos que deben gestionar un nuevo pasaporte O la prórroga de dichos documentos El Saime se encuentra en operativo desde hace tres semanas Como consecuencia del nuevo sistema que quieren instalar en la empresa Dijo una de las fuentes Estos hicieron desaparecer el antiguo software E incluso mintieron sobre el análisis de técnicos internacionales Diciendo simplemente que se perdió el sistema Explicó el funcionario que pidió el resguardo de su identidad Para evitar represalias y para evitar terminar Bueno, donde usted sabe qué le pasa a los que hablan del régimen Esta persona con conocimiento de la situación interna en el Saime Señaló que el nombre de la empresa Que está interviniendo en la restitución de todo el sistema Es nada más y nada menos que Excle Repito Excle ¿No le suena? Otra vez Excle Esta es una firma encargada Que está relacionada directamente con el Consejo Nacional Electoral Esta empresa está relacionada, muy estrechamente relacionada Con la vicepresidenta del régimen venezolano Delsi Rodríguez alias la Monachita o la Monatiti Como te parezca mejor Esta Excle, para que lo sepan, si no lo recuerdan Es la sustituta en la que vino a reemplazar La antigua empresa que manejaba el Consejo Nacional Electoral Sí señoras y señores Excle Es la sustituta De Esmarmatic Excle Es la empresa que vino A hacer las elecciones De diputados, concejales, alcaldes Excle es la empresa que ha estado O lo repito Desde el momento en que se supo la verdad De todo lo que pasó con Esparmatic Excle La trajeron los hermanos Rodríguez Para posicionarse en Venezuela Para manejar los datos De todo lo que va a ser La data del Consejo Nacional Electoral Y los procesos de elecciones No le huele nada Que esta empresa sea la que vaya ahora A tomar el control de las cédulas venezolanas Ahora que están planificando crear las cédulas Digitales Al estilo Colombia No le suena, no le suena Y vienen elecciones para el 2024 Bueno, seguimos con la denuncia Las denuncias guardan relación directa con el hecho Con las que fueron hechas Perdón, por el dirigente venezolano Carlos Tablante En el año 2020 Señalando a la empresa A través de su cuenta de Twitter Cuando dijo lo siguiente Todo nos huele a fraude En el CNE La empresa argentina Escle Soluciones biométricas Compañía anónima Mantiene millonarios contratos Con la cleptocracia madurista Banco de Venezuela El Petro El Carne de la Patria Los Capta Huellas Entre otros Ese fue el trino del Tablante en el 2020 Hasta los momentos Desde las altas esferas del régimen No ha habido pronunciamiento alguno Sobre lo que está pasando en el SAIME Tampoco el director del SAIME Gustavo Vizcaíno Ha querido dar información al respecto A pesar de lo activo que ha estado En los últimos meses En las redes sociales Sobre algunos servicios Que ha prometido Dentro del ENTE A través de su portal web Excle.com Ex-cle.com Se pudo conocer Que la empresa tiene sedes En Argentina Paraguay y Venezuela Además trabaja estrechamente Con Coca-Cola Company Con el Consejo Nacional Electoral De Venezuela Con el Banco de Venezuela Con el Banco Bicentenario Asimismo detalla Que van a realizar Que realizan trabajos Dentro del gobierno De Panamá ¿Cómo le parece? Ah Esta empresa Vinculada a Deysi y Rodríguez En la que está manejando Los hilos De la identificación De los ciudadanos Que van a asistir A las elecciones del 2024 Y esta es la misma Que va a totalizar Para que me entiendan Me despido Un abrazo rompe costillas Dime que piensas al respecto Dedito arriba Comparte esta noticia En tus redes sociales Para que llegue a más gente Bendiciones De las elecciones del Secondly Sí Dime que piensas al respecto Julio Si